Por ejemplo, les quiero mostrar la vista desde la casa de Airbnb que nos estamos hospedando y me subí a la terraza de curiosa, obviamente, y esta es la vista que obtengo. O sea, ¡qué bonito! Y lo mejor de todo es que desde acá se puede ver un letrero en la montaña que dice El respeto al derecho ajeno es la paz, señores. El respeto al derecho ajeno es la paz. Frase de Benito Juárez. ¿Qué hubo, mijos? Bienvenidos a un nuevo video. Y es que aquí atrás tenemos esta hermosa zona montañosa de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Así como lo escuchan, esta ciudad tiene nombre debido a sus raíces históricas importantes por Benito Juárez. Inclusive es muy curioso que aquí podemos ver este gran letrero que dice El respeto al derecho ajeno es la paz. Típica de Benito Juárez, el primer presidente zapoteco con raíces indígenas en llegar a este tipo de posiciones. Algunos están de acuerdo que sí hizo muchas cosas buenas, otras que no. Es nuestra labor conocer más de la historia. En este video quiero contarles un poquito más de esta linda Oaxaca. Sin duda alguna, un lugar turístico e imperdible. Quiero contarles un poquito acerca de esta ciudad. En avión estamos a 45 minutos de la Ciudad de México. En carro, aproximadamente unas 6 o 7 horas dependiendo del tráfico. Es una ciudad que cuenta con más de 570 municipios. Y cada municipio tiene su propia cultura a nivel musical, de bailes, de trajes. Así que esa es la razón por la cual yo el día de hoy humildemente estoy portando algo de sus prendas, de su estilo, de su ropa, reflejando el trabajo de los artesanos. Además de que quiero contarles un poquito de todas las actividades que se pueden hacer. Así que quiero que presten atención a este itinerario que fueron las cosas que yo hice aquí en Oaxaca durante una semana. Así que presten atención. Yo hice videos aparte de cada una de las actividades que voy a nombrar. Así que si ustedes quieren ver los videos en detalle, con horario, con precios, cómo se vivió la experiencia en general, pues vayan y vean todos los videos. Este video, sin embargo, va a ser como para hacer un itinerario, como para que tengan una idea general de las actividades que pueden hacer aquí en tierras oaxaqueñas. Mientras ustedes van viendo esta linda vista, les cuento que estoy justamente en una casa que rentamos por Airbnb. Aquí les vamos a dejar los datos. Pienso que el tema de cuando uno viene en familia a rentar una casa es mucho más fácil porque cuenta con cocina. Es mucho más cómodo. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer los desayunos, las cenas, aquí sale más económico y ya afuera pueden comer el almuerzo, el lunch, la comida, bueno, como le digan. Así que déjenme empezar a contarles que yo llegué el día viernes. Llegamos el día viernes aquí con mi familia mexicana y contarles que, bueno, llegamos el viernes anterior al famoso lunes de cerro, que es cuando se celebra la Gela Getza. La Gela Getza se le celebra en dos días siguientes al 16 de julio porque esta celebración se hace cercana a las fechas de la Virgen del Carmen. Entonces, para que sepan que en estos dos lunes de cerro pueden venir a la Gela Getza. Entonces, anterior a ese lunes de cerro está el viernes, que fue el día en que llegamos. Desde el viernes ya podrían ustedes disfrutar de actividades como la Feria del Mole. A mí me contaron, señores, que aquí en México hay tantos tipos de mole como familias mexicanas. Así que yo dije, interesante. Pues déjenme contarles que aquí en Oaxaca el típico y tradicional es el mole negro. Por supuesto que no me perdí la oportunidad de probar el mole negro. Y para que sepan ustedes que hay una feria donde pueden probar todos estos tipos de mole y es el día viernes. Así que como ya llegamos tardecito, pues ni modo. Pero el siguiente día, el sábado, dijimos, bueno, veamos en las páginas oficiales de la Gela Getza, tanto en Facebook como en sus páginas oficiales, www.oaxaca.com, o bueno, las que ellos tengan que tienen diferentes puntos de información. Además de que cuando ustedes van caminando por la ciudad, van a ir viendo también los letreros que les informan los lugares, las fechas y la hora. Pues allí nos estuvimos enterando de todas las actividades. Entonces, a la primera actividad que fuimos el sábado y dijimos, bueno, ¿qué hay para hacer? Nos enteramos de la Feria del Mezcal. Mezcal, obviamente, y vamos a hablar del mezcal en estas tierras, donde por su temperatura, por sus condiciones, pues podemos ver que hay diferentes tipos de agave, que es justamente esta planta típica agradecida, que crece muy, muy fácil en México por su temperatura, de donde proviene el mezcal. Allí en esta feria ustedes van a poder literalmente probar y conocer de muchísimos tipos de mezcal, de también cremas de mezcal y un poquito de cómo se realiza este proceso. Además de que hay actividades culturales, como siempre, por medio del baile, de la cultura, de las artesanías. También van a encontrar por ahí algunas prendas características, por si se les antoja algo típico. Así que después de haber asistido a la Feria del Mezcal, ese mismo día, que es sábado, en la noche está el desfile de las delegaciones. Así que empezaba a las 6 de la tarde, mi consejito es lleguen por lo menos mínimo una hora antes. Está la ruta de las principales calles y vuelvo y les repito, van a ver páginas que les muestran exactamente por dónde, porque si ustedes van al centro y se van a una calle principal, ahí van a encontrar la gente que les va a decir en dónde acomodarse. No, señores, ustedes no tienen idea de lo interesante que fue poder tener la posibilidad de ver los bailes de las diferentes 8 delegaciones con sus trajes, con su color. Fue realmente algo muy, muy emocionante. Y lo mejor de todo es que me encontré a Adriana. Ella es una mexicana oaxaqueña del área del Istmo, que me estuvo explicando todos los colores, los diferentes trajes, los diferentes bailes, el cómo cada zona se caracteriza de una manera distinta. Así que de verdad el cariño que la gente le da a uno es impresionante. A mí me llamó mucho la atención porque cada vez que iban pasando, los bailarines o las personas que también están, lanzan el pan y bueno, te dan, te ofrecen, porque justamente que la getza traduce eso, compartir, dar una ofrenda, dar a los demás. Y era muy chistoso porque Adriana, ella es colombiana, ella es colombiana, denle mezcal, denle pan, denle de todas las canastitas. Así que de verdad me sentí muy, muy, muy bien acogida, de verdad que es muy, muy bonita la energía que tiene la gente con los mismos mexicanos, pero muchísimo más con personas que vienen de afuera. Así que sin duda alguna, por favor, si vienen, no se vayan a perder la oportunidad de ver estos desfiles y bailes de las diferentes delegaciones porque es algo emocionante, es algo muy, muy, muy chévere que lo van a disfrutar bastante. Y bueno, pues esta actividad se demora alrededor de una hora y media, dos horas, así que bueno, ahí ya van a tener la energía. Y lo mejor de todo, repito, es que van a pasar y les van a dar un mezcalito. Así que yo ya estaba, mejor dicho, emocionada entre la Feria del Mezcal y el desfile de las delegaciones con mezcalito aquí, con mezcalito allá. Ahí vamos bailándole, bailándole. Así que bueno, eso fue lo que realicé el día sábado. Bueno, empecemos a hablar del día domingo y las actividades que pueden hacer. Entre amigo y amigo, entre el señor que lo transporta a uno del aeropuerto, a la casa del Airbnb, va uno haciendo contactos. Y él nos dio el contacto de otra persona adicional, se llama Álvaro. Es un guía turístico, aquí también les voy a dejar los datos de él. Y contarles un poquito de lo que hicimos en este recorrido el día domingo. Es un tour muy completo. Ustedes pueden hacerlo de una manera un poco más lenta si así lo desean. También pueden irse, tomarse en su tiempo para ir a cada uno de los puntos que les voy a mencionar. Pero si lo quieren hacer de manera rápida, también pues sepan que pueden hacer este mismo tour de la manera como yo lo hice. Así que déjenme contarles en detalle exactamente todas las actividades que hicimos en un mismo día porque fueron bastantes. Lo primero es llegar al famoso árbol de Santa María del Tule. Este árbol es característico porque tiene el tronco más ancho del mundo, además de tener bastantes años, más de dos mil años. Es un árbol que demarca la cultura zapoteca. Era un punto justamente central en donde se reunían para hablar cuestiones sociales, cuestiones religiosas. Y curiosamente, pues como sabemos, por medio de la invasión española, justamente al lado hacen una iglesia para imponer la parte de la religión. Ya sabemos que es algo que pasó en la realidad y pues la historia se cuenta sola. Un dato curioso es que yo pensé que lo íbamos a poder estar cerca y abrazarlo. Yo ahí, yo toda contenta de que iba a poder abrazarlo. Pues no, solamente hay una fecha, la primera semana de octubre, el Día del Árbol. Ese es el único día que en realidad quitan toda la cerca y la gente sí puede acercarse al árbol para colocar sus ofrendas, para colocar agradecimientos o bueno, lo que la gente quiera colocarle también, tanto en la raíz del árbol como en las hojas. Así que bueno, también es un lugar muy bonito para que vayan y lo conozcan. Entonces tomen la famosa y típica foto en el letrero del Tule. Después de esto, ah bueno, y también pueden ir a misa si quieren. Si ustedes son católicos, son religiosos, pueden aprovechar e ir también a la misa. Después de ese lugar nos fuimos para las fábricas artesanales y textiles en Teotitlán del Valle. Allí hay una fábrica de tapetes, una familia muy amable que les va a explicar todo el proceso que hay detrás de las telas, de cómo hacen las coloraciones de estas telas, con insectos, con plantas, así que es algo bien bonito poder ver de primera mano todos estos procesos que hacen, además de que podemos también ayudar y aportar a estas familias que viven de esta industria tan importante porque nos muestran la cultura oaxaqueña. Después de esto fuimos a la zona arqueológica de Mitla, es una zona también donde hay ruinas zapotecas y en estas ruinas pues pudimos conocer también un poco más de las construcciones, de la arquitectura y una vez más de la famosa iglesia impuesta gigante al lado. Entonces, como siempre digo yo, es un poco frustrante aceptar la realidad y aceptar un poco la historia, pero como yo siempre digo, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo y ni modos, yo sé que los españoles de a pie no tienen la culpa, pero pues es algo que a uno le genera un poco de frustración. Lo digo también porque nosotros en Colombia pues fuimos invadidos por los españoles y así era como se pretendía cubrir nuestra cultura. Sin embargo, los mexicanos por medio de las celebraciones como la de la Getza intentan mantener su cultura completamente viva, continuar con sus bailes, con sus tradiciones y eso hay que resaltarlo muchísimo. Después de visitar esta zona arqueológica fuimos a un buffet donde nos dieron típica comida oaxaqueña. Por 180 pesos mexicanos incluía un buffet, desde ensaladas, postres, tipos de mole, pollo, cerdo, carne, todo lo que quieran imaginarse, así que es muy conveniente y bueno, las bebidas se tomaban, se pagaban aparte. Yo me tomé un coctelito, pero estuvo bien rico poder conocer estos sabores tradicionales. Una vez ya han comido rico, nos podemos dirigir hacia Hierba el Agua, si ustedes tienen el tiempo. Hierba el Agua son unas cascadas petrificadas. México cuenta con ser el segundo país en el mundo que cuenta con esta fortuna de tener estas cascadas y es que hay varias, es un lugar donde pueden conectarse con la montaña, con la naturaleza y pues donde hay estos diversos depósitos de agua donde la gente puede meterse, relajarse y bueno, nadar un poquito. Así que sin duda alguna también Hierba el Agua es un lugar icónico de Oaxaca. Qué mejor manera de terminar el tour que con una degustación de mezcal nos llevaron a un lugar en donde nos explicaron un poquito de los tipos de mezcales que existen, de cómo se pueden hacer diversas derivaciones. Algunos de ellos se les coloca un poquito de elementos más exóticos como cannabis, como pechuga de conejo, como pechuga de pavo para que esto le dé sabores diferentes. Así que terminamos este tour con una degustación de mezcal para irnos relajaditos para la casa y en ese mismo domingo si ustedes todavía tienen tiempo y energía pueden disfrutar en el Auditorio General aquí en Oaxaca de la leyenda Donají, esta leyenda también que marca y es muy importante dentro de la cultura oaxaqueña pues porque cuenta la historia de una princesa que renuncia al amor por continuar con su legado para beneficiar a las personas que eran integrantes de su etnia o de su cultura. Así que también valdría muchísimo la pena que se den la oportunidad de hacerlo, así hemos terminado nuestro amigo. Llegando el lunes a lo que vinimos, vamos a la Gela Getza así que nos fuimos muy contentos nosotros para la Gela Getza en su auditorio principal, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta que los boletos que habíamos comprado eran para una otra función de la Gela Getza en el Tule así que bueno, a pesar de que era la misma página pues no se vayan a confundir para que no les pase lo mismo que nosotros sin embargo, corrimos con suerte porque todavía habían disponibles asientos gratuitos así que bueno, dijimos ya estamos aquí no tenemos tiempo de transportarnos porque estaba como a media hora decidimos quedarnos y bueno, déjenme decirles que eran bastantes los espacios y los palcos que eran gratuitos, así que bueno al fin y al cabo no la vivimos, no la gozamos pero aprendan de nuestros errores sin duda alguna, unos bailes impresionantes este evento se demora alrededor de cuatro horas así que tengan la energía y la disponibilidad para disfrutarlo al máximo después de la Gela Getza nos fuimos a la famosa feria gastronómica un tianguis en donde van a encontrar comida hasta para que mejor dicho lo que se quieran comer y sobre todo aprovechar la oportunidad de probar lo más típico el típico mole negro oaxaqueño los chapulines el tejate tipos de cócteles con mezcal bueno, absolutamente todo los tamales también en hoja de plátano oaxaqueños todo lo que sea tradicional aprovechen en esa feria para que lo prueben al máximo el día martes la pueden tomar un poquito más relajada aprovechen este día para que salgan y conozcan las coloridas calles oaxaqueñas siempre van a haber puestos de comida siempre van a haber puestos artesanales también hay una feria artesanal como tal en la que va a haber una exhibición de los diferentes bordados de los diferentes trajes y también algo que me llama la atención es que la gente los utiliza en su día a día o sea, lo hacen no solamente porque sea la Gela Getza no solamente porque se esté haciendo esa celebración sino que muchas de esas personas lo utilizan en su día cotidiano también podrán ir a conocer las iglesias más tradicionales si a ustedes les gusta conocer esta diferente arquitectura o simplemente poder ir, disfrutar de la misa conectarse espiritualmente está perfecto otra actividad que sí o sí tienen que hacer es ir a probar las típicas nieves oaxaqueñas con sabores exóticos desde el mezcal, desde leche quemada tuna también había una muy interesante con sabor a chapulines así que, bueno, definitivamente otra actividad y por supuesto vayan a comer pan Dios mío, el pan el universo del pan también en Oaxaca unos panes grandotes el típico pan de yema de huevo también no se lo pueden perder muy, muy rico el día miércoles decidimos ir a la famosa ruta del mezcal si bien bien es cierto ya habíamos conocido un poco de los tipos de mezcales pero yo quería de verdad adentrarme completamente para entender este proceso así que nos encontramos también con un tour con Juan muy, muy amable él de verdad que nos llevó a sus cultivos familiares donde ellos llevan más de 100 años produciendo el mezcal y me gustó muchísimo poder entender desde el cultivo desde el proceso de cómo lo colocan en el horno durante varios días el proceso de fermentación de destilación de cómo lo embotellan y de conocer un poquito más de los diferentes tipos de mezcal tanto por los que vienen de diversos agaves así como los fabrican de diferentes porcentajes de alcohol esta es una degustación de verdad inolvidable además de que van a poder estar acompañados de una rica y deliciosa botanita y qué más se puede esperar si estamos en Oaxaca señores pues cómo les parece a todos que yo por primera vez en mi vida he decidido probar los chapulines yo sé que puede ser algo muy común para ustedes los mexicanos pero para personas que venimos de afuera puede ser un poco retardo además de que todavía lo veo y no lo creo pude lograr uno de mis miedos mayores y es que siempre le he tenido fobia a los gusanos y pues aquí he tomado la valentía de tomarme un mezcalito y de comerme unos cuantos gusanos de maguey así que definitivamente es un proceso muy muy bonito entenderlo cómo sucede y valorar que para poderse tomar una copita de mezcal se tienen que hacer procesos desde 10, 12 y hasta 15 años así que uno de verdad empieza a valorar el trabajo de todo lo que significa tener un mezcalito en la mesa el día jueves me encontré con Cheché ustedes me lo recomendaron él es el youtuber anfitrión de youtubers extranjeros así que nos vimos en la feria del tejate y del tamal hay diferentes tipos de tejate tanto el tradicional como el sabor a coco también me di la oportunidad de probar una tercera bebida chila cayote creo que así se llama perdónenme si lo estoy diciendo mal y probar otras delicias oaxaqueñas como las mamelitas probamos también tamales tanto de sal como de rajas con camarones también probamos tamal dulce bueno fue toda una exploración gastronómica si ustedes quieren ver los videos en detalle recuerden ir a nuestros canales tanto el de Cheché como el mío para que puedan ver en detalle todo lo que hicimos en ese día también es una feria llena de música de color de bailes así que mientras ustedes se están comiendo y disfrutando en familia van a tener la grandiosa oportunidad de escucharse unas buenas rolitas oaxaqueñas así que es una experiencia también inolvidable muy muy chévere y hoy viernes es un día en el que ya dijimos nos la vamos a poner un poquito más de espacio porque aquí en el corre-corre no crean es duro entre la caminada entre la explorada entre la comida nos hemos sacrificado muchísimo ay no mentiras y nada pues nos tomamos este día para relajarnos un poquito para hacer nuestras maletas irnos con tiempo pero sin duda alguna hay muchísimas otras las actividades que ustedes pueden hacer tanto conociendo el calendario el itinerario que les da la misma ciudad de Oaxaca las redes sociales y bueno para que sepan que hay muchísimas otras cosas más que pueden realizar y no se pierdan la oportunidad de hacerlo así que bueno yo simplemente quería por aquí traerles humildemente este video para que pudieran tener una idea de las actividades y del itinerario que pueden hacer aquí alrededor de una semana pero si tienen más tiempo pues todavía muchísimo mejor aprovechar también para agradecerle a todos los mexicanos y mexicanas que me he encontrado en el camino que de verdad son muy muy amables muchas gracias por el cariño muchas gracias por recibirnos y sin duda alguna Oaxaca es una ciudad donde de verdad se vive intensamente el turismo y todas las tradiciones que tienen siempre que estuve haciendo los diferentes recorridos veía extranjeros por todos lados así que es donde no se da cuenta del valor cultural que a veces uno ni siquiera le da el valor que debería darle así que mis queridos espero que les haya ayudado un poquito tener una idea básica a las actividades que se pueden hacer y recordarles también que si ustedes quieren ver en detalle cómo me viví la experiencia los precios las horas los tiempos los contactos de cada una de estas actividades pues vayan y vean los diferentes videos que hice independientes para cada una de las actividades yo me la gocé al máximo a mí me encantó así que gracias gracias México lindo querido y también gracias Oaxaca viva el mezcal viva Oaxaca viva México señores recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es déjense like suscríbanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col y recuerden que me ayudan un montón si comparten este video sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video che che mijos hay una señora loca bailando en una terraza hay una señora loca bailando en una terraza en tierras oaxaqueñas en tierras oaxaqueñas es la alegría sin el mezcalito ay no 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 me diga esto porque yo ya no estoy asustada me tomo un mezcalito y entramos en jugada sí señor sí señor eso estoy mezclando los ritmos los ritmos de oaxaca ok es la misma porque yo ya no list